El Señor que nos ayuda y nos fortalece siempre Mil soldados de todo Israel marchó en busca de David y su gente hacia las peñas de los Rebecos Llegó a unos apriscos de ovejas junto al camino donde había una cueva y entró a hacer sus necesidades David y los suyos estaban en lo más profundo de la cueva y le dijeron a David sus hombres Este es el día del que te dijo el Señor, yo te entrego tu enemigo, haz con él lo que quieras Pero él le respondió Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor Extender la mano contra él y les prohibió enérgicamente echarse contra Saúl Pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto Aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a Saúl el borde del manto Y así continúa la historia Queridos hermanos, estábamos hablando anteriormente de la envidia Saúl que lo persigue a muerte porque el Señor le ha dado tantas cualidades a David Y David lo pone al servicio de su pueblo y de su gente Pero cuando nosotros no maduramos lo suficiente Comenzamos a perseguir a esas personas que quieren hacer el bien Y esto queridos hermanos lo encontramos a todos los niveles Y en la envidia de su forma Estamos también muy acostumbrados a esa dictadura anterior que dejó en nuestro chip, en nuestra mente Todos tenemos que ser uniformados, iguales Y eso a nivel de iglesia, a nivel de iglesia hay mucho queridos hermanos A nivel de nuestras capillas, a nivel de nuestras relaciones A nivel de nuestra política, a nivel de nuestra sociedad En nuestra propia familia muchas veces queridos hermanos Entonces hoy la palabra del Señor nos está invitando así como David A pesar de que es perseguido, a pesar de que quieren cortarle la cabeza Sin embargo David tiene mucha paciencia y deja que actúe el Señor Muchas veces nos sentimos perseguidos, muchas veces nos sentimos con ese dolor en el alma Cuando uno quiere hacer tantas cosas lindas y no te dejan Cuando uno siente verdaderamente esa vocación de Dios para hacer el bien Para dar Pidamos esta gracia Dejemos toda envidia Dejemos toda maldad de lado Y que la bendición de Dios descienda en nuestro corazón, en nuestra mente El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima ¡Gracias!